Hola amigos, hoy quería hablarles de los escamados. Los escamados son los lagartos, serpientes y sus parientes que comprenden hoy más de 10.000 especies y sin embargo su grupo hermano, los rincocefalos, está representado hoy por una sola especie, el tuátara, que vive en Nueva Zelanda. La explosión en la diversidad de escamosos se remonta a la llamada revolución terrestre del Cretácico, que ocurrió hace 100 millones de años, el momento en que las plantas con flores comenzaron a apoderarse de los ecosistemas terrestres. Y esto estuvo asociado con la diversificación de insectos coevolutivos, de esta manera comenzaron a aumentar la cantidad de animales que depredaban a los insectos como lagartijas, aves y mamíferos. Los escamosos surgieron mucho antes, pero su larga historia anterior al Cretácico, de unos 150 millones de años, está documentada por muy pocos fósiles. Una nueva investigación proporcionó evidencia de una radiación inicial de la morfología de los escamosos en las épocas del Jurásico Medio y Tardío, entre 174 y 145 millones de años, y muestra que establecieron sus roles ecológicos clave mucho antes de lo que se suponía, y que no los han cambiado demasiado desde entonces. Los escamosos, como lagartos, serpientes y lagartos gusanos, son de sangre fría y su piel está cubierta por escamas córneas. Son parte clave de las faunas terrestres modernas, especialmente en climas más cálidos, con una asombrosa diversidad de más de 10.000 especies. Sin embargo, la comprensión de los caminos evolutivos que forjaron este éxito es poco conocida. Establecer el momento y el modo de la radiación de los escamosos es clave, no solamente para comprender la dinámica de los ecosistemas terrestres en el mesozoico, sino también para descifrar cómo este grupo logró una asombrosa diversidad de más de 10.000 especies, solamente comparable con las aves entre los tetrápodos. Aunque los escamados del jurásico son raros, los árboles evolutivos reconstruidos muestran que todas las principales especializaciones de ellos evolucionaron en ese momento, y es posible distinguir adaptaciones de gecos, iguanas, eslizones, lagartijas y serpientes unos 50 millones de años antes de lo que se creía. Pero, ¿cómo podrían los poquitos fósiles del jurásico sugerir un estallido temprano en la evolución? La clave está en la anatomía. Según los autores de este estudio, aunque los pocos escamosos del jurásico encontrados no tienen morfologías muy modernas, obviamente como se podría esperar, se relacionan directamente con los diversos grupos modernos. En lugar de encontrar un conjunto de lagartijas generalizadas en el tallo de este árbol escamoso, lo que encontramos en el jurásico fueron los primeros representantes de muchos grupos modernos, que mostraban características morfológicamente avanzadas. Los tiempos de divergencia observados, las gráficas morfoespaciales y las tasas evolutivas sugieren que el jurásico fue una época de innovación en la evolución de los escamados, durante la cual se establecieron las bases del éxito de este grupo. El aparente aumento repentino de la diversidad observado en el periodo cretácico podría estar relacionado con un registro fósil mejorado, capaz de registrar un mayor número de especies o con una explosión de orígenes de nuevas especies relacionadas con los nuevos tipos de bosques y los nuevos tipos de insectos. Quiero contarles que el fósil de lagarto más antiguo de la tierra fue encontrado por científicos canadienses en el año 2018 y ellos fijaron su antigüedad en 240 millones de años. Este espécimen es 75 millones de años más antiguo que los fósiles de lagarto más arcaicos conocidos. Este descubrimiento aporta una valiosa información para comprender la evolución del orden de los escamosos, tanto de los vivos como de los extintos. Y es que a pesar de que existen en la actualidad una gran variedad de lagartos y de serpientes en el mundo, prácticamente el doble de los mamíferos no se sabe mucho sobre sus primeras etapas en la evolución. Los fósiles son nuestra única ventana al pasado antiguo. Lo que sabemos ahora sobre este lagarto nos ilumina sobre un momento preciso de la antigüedad, pero también nos dice cosas sobre la evolución de los lagartos que simplemente no podemos aprender de ninguna de las especies de lagartos y de serpientes actuales. Poco a poco, gracias a investigaciones como esta, las relaciones evolutivas entre las distintas especies se van clarificando cada vez más. Yo creo que Darwin estaría orgulloso de que vayamos completando este árbol filogenético de la diversidad mundial. A su vez, en el año 2020 se descubrió el lagarto más antiguo de América del Sur en Brasil. Este hallazgo muestra que este animal estaba presente en el continente 20 millones de años antes de lo que se creía. En el norte del estado de Minas Gerais, en Brasil, se descubrieron los restos fósiles de una especie de lagarto que vivió en esta región hace más de 130 millones de años. Este animal fue denominado Neocotus. Es el más antiguo representante del orden Esquamata, este grupo de reptiles escamosos que incluye a lagartos y a serpientes que haya existido en América del Sur. Era un lagarto de pequeño porte de alrededor de 10 centímetros de largo. Su descubrimiento en el territorio de Brasil muestra que los escamados ya estaban bien distribuidos por el globo en una época anterior a la que se creía. Y esto solamente fue posible porque aunque el supercontinente de Pangea ya no existía más, las tierras continentales todavía estaban relativamente cercanas unas de otras, lo que permitía una gran dispersión de la fauna. El nombre de Neocotus proviene del griego y significa nuevo y extraño. Se le asignó este nombre porque el animal se diferencia de todas las otras especies de escamados debido a distintas características morfológicas. Con respecto al nombre de la especie, San Franciscanus, se refiere al hecho de que el lagarto fue encontrado en la cuenca del río San Francisco en la formación Quiricó. Una de las peculiaridades morfológicas de Neocotus es el formato de su falange angular. Este hueso constituye la punta del dedo o falangeta. El mismo tiene la uña en los humanos y la agarra en otros animales. En Neocotus, la parte de abajo de la falange angular es bastante achatada, cosa que no existe en ningún otro lagarto conocido. Todavía es necesario estudiar esta característica mucho más a fondo, pero probablemente estaba relacionada con la locomoción. Otra peculiaridad reside en que sus dientes tenían bases robustas mientras que se afinaban y curvaban hacia adentro de los extremos. Al respecto de esto también hay una hipótesis y es que la especie se alimentaba de insectos y este formato de los dientes lo ayudaba a capturar los mismos. Los investigadores descubrieron a Neocotus de una manera completamente accidental. Estaban recolectando escamas de pequeños tiburones en una barranca cuando encontraron un bloque de sedimentos con falanges, vértebras, dientes y otros huesos que no eran de peces. Al juntar estos huesos y relacionarlos unos con otros, se dieron cuenta de que los mismos constituían un lagarto. Hallaron alrededor del 30% del esqueleto de un ejemplar, ya que la formación Quiricó, que está situada en el municipio de Joao Piñeiro, en el norte de Minas Gerais, habría albergado en un pasado remoto un gran lago o incluso varios lagos interconectados. Por eso actualmente es muy rica en fósiles de origen lacustre. Los investigadores se encuentran en la región desde el año 2012. Lo que hacen es recoger los bloques rocosos durante el trabajo de campo. Posteriormente en el laboratorio se disgregan estos bloques con agua oxigenada y extraen los huesitos usando pinceles y pinzas. Con los microcrustáceos encontrados en estos sedimentos, es posible efectuar la datación de las rocas de donde vino el Neocotus. Se han encontrado muchos dinosaurios en América del Sur, pero los hallazgos de reptiles de pequeño porte también son muy importantes para la reconstrucción del escenario de la época. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustan los lagartos, nos volvemos a encontrar muy prontito. Pásenla muy lindo en este fin de semana.